La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la estudiantina de la Universidad de Guanajuato Campus Celaya Salvatierra fueron las encargadas de remontarnos a una bella época colonial gracias a las callejoneadas. El recorrido empezó en la Alameda por la calle U de Guadalupe y 5 de Mayo y concluyó en el Parque Morelos. Obviamente las cámaras de tardes de café no podíamos faltar. El evento es parte de un marco de actividades que tenemos en conjunto la estudiantina de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y la estudiantina del Campus Celaya Salvatierra de la Universidad de Guanajuato. Los eventos eran cubrir tres ciudades, la primera ciudad que cubrimos fue Cortazar, la segunda fue Salvatierra y el día de hoy el ayuntamiento a través de fiscalización nos invitó a participar en la Feria de la Flor con una callejoneada y concluir aquí. El ayuntamiento nos invitó, vaya, pues dio la casualidad que coincidió de que ellos nos invitaron, nosotros teníamos planeada la callejoneada y pues se hizo el trabajo en conjunto. Seguimos teniendo el apoyo de la gente, tanto de las instituciones, de la misma sociedad, de las microempresas que nos ayudaron, de nuestras universidades. Por supuesto que sí, el asunto, vaya, el objetivo es seguir con el folclore universitario en donde se nos permita continuar. Realmente es importantísimo porque permite que tanto personas de diferentes edades tengan un ratito de sana diversión, que los jóvenes se acerquen a un poquito de cultura, a algo que ya tiene muchísimo tiempo y pues hay que estar renovando constantemente, que es el tema de las estudiantinas, el tema de las tunas. Realmente estamos muy agradecidos por este recibimiento que tuvimos aquí en el estado de Guanajuato. Nos tratamos muy bien, creo que Guanajuato acaba de ganar nuestro corazón. Y pues muy agradecidos con la Universidad de Guanajuato, con todos sus administrativos y pues también en especial la estudiantina de Celaya, Campus Albatierra. De antemano muy agradecidos igualmente por parte de la Facultad de Filosofía y Letras, nosotros representamos a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces muy agradecidos de antemano, así que de campus a campus. Y esperando que no sea ni la primera ni la última vez que nos inviten a Celaya, y mucho menos a este bello estado de Guanajuato. Música, folclore, romance e historia hicieron de Celaya todo un sueño. Estos talentosos chicos planean un encuentro de estudiantinas. Estén al pendiente porque no se lo pueden perder. Con información e imágenes de Luis Torres para Tardes de Café, Ana Gaitán. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan.